¿Qué es esto? Aviso de spoilers ¡OJO! Si conoces a alguien que le guste mucho Firefly o que juega con que esté real ¡Sí soy! Y no sabe esta información, dile a este vídeo para que... Porque se va a sorprender y va... Y va a ser que le tenga más querido a la dulciérnaga o a su seiyu ¿Quién es la seiyu de la dulciérnaga, loco? No son leaks, eso es un tema de actriz de Boss Balbath Aviso de spoilers La nueva actualización 2.0 del videojuego Honkai está real de lloverse ¡Nah! ¿Cómo se hace el script como yo, loco? El videojuego de Honkai, este real de la empresa Hoyo Verso ¡Vale! ¡Uhu! ¡Jotaru! Saki Eso Es Executive ¡Eso! Entropia, señores Ostras Ostras Yo no lo sabía Ostras Ah, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es Claro, es la piba esta de Love Live, loco Ostras Sí, ¿no? Es de Love Live Es la que hace la actriz de la última temporada, ¿no? Ostras No, gente, está empezando a llover, ¿no? No, love Ostras No, loco Yo no sabía esto, eh Realmente no sabemos a día de hoy si esto es una coincidencia O si Oyobersi y Tomori lo han hecho a propósito Sabiendo que la interpretación de Tomori a Farfly Iba a ser mucho más realista Y con mucho más sentimiento Ya que ella padecía algo muy similar a Farfly Un caso también muy parecido No tan grave Es el caso de Serval Que es una cantante guitarrista Que tiene una banda de música en Belobock Cosa que la seiyu Aimi Terakawa También hace ese mismo rol Cantando a sí mismamente En el tráiler de Serval De Olloverse No, loco No, loco No O sea, quiero decir No Cuidado Quizás en un futuro De la misma forma que le hacen entrevistas A diversos seiyus En el canal japonés De Honkae Star Rail Cuando Farfly sea un personaje jugable Y hagan una entrevista a Tomori Antes de que salga el personaje Como hicieron con Aimi y Serval O como han hecho con diferentes personajes En el canal japonés Como por ejemplo con Fushuan E Itomiku Es posible que en ese momento Tomori nos explique Si fue una coincidencia O todo fue premeditado Eh, puede ser, eh En el momento en el que tuvo que reinterpretar Esa sensación de frustración Con ese síndrome Cuando Farfly nos explica Su síndrome de entropía Y a futuro si vuelve a salir Pues en la 2.1 O 2.3 O 2.2 Pues futuras sensaciones y emociones Que veremos dentro del juego Me hace mucha ilusión Que Tomori Haya tenido un papel tan importante En Honkae Y sé que no soy el único Bueno, eso es todo de momento Si ha llegado aquí Te comento que Tomori Kusunoki Es una de las seyus Que hay en mi poder hidro Y que más temas tratamos sobre ella Así que para alguna actualización relevante De Farfly Y de Tomori Kusunoki Aquí estará 100% seguro Me hace mucha ilusión Que Tomori haya llegado a lloverse Porque llevo muchos años Pidiéndolo Y esperando Y que haya venido Como coprotagonista Y que ahora mismo Está en boca de todo el mundo Me hace mucha ilusión Que un personaje como Farfly Se haya interpretado por Tomori Y toda la cantidad de mensajes bonitos Que se está llevando Nada, nada Que le hayan dedicado una canción A Farfly En aquel tejado ¿No? Y bueno Estás Ya Que a la vez Ella, Tomori Pues pueda dar No, para Por si podría Podría hacerse más doloroso esto Bueno, sí Bueno, sí O que juegue Honkai Star Rail En japonés No en inglés En este caso Y no sabe esta información Envíale este vídeo Porque se va a sorprender Y va a hacer que le tenga más cariño A la luciérnaga O a su seiyu Nada Viva Tomori Kusunoki Viva Honkai Star Rail Y se vienen más vídeos Hablando de lo de Farfly A futuro Porque tenemos que tratar Otro tema más En respecto a lo de Farfly Ay, gente Nos vemos pronto Más y mejor Chao Joder Si se podía hacer más triste esto La madre que me parió O sea Sí Sí se podía Vale Entonces Gente Toca sacar tarjetón Si sale Vale Si sale Toca sacar tarjetón directamente La tenemos que obtener Vale Sí o también No es opción Vale No estoy preguntando Entonces Cuidado Yo no me lo esperaba No me esperaba esto Sinceramente Entonces Cuidado No me ă No Fernández